Bueno y con la inauguración de la decimotercera cumbre de cancilleres y la llegada de mandatarios latinoamericanos continúan los trabajos para la quinta cumbre de jefes de estado y de gobierno de la confederación de estados centroamericanos y caribeños. Nuestra compañera Daya Sen está en directo y nos presenta detalles. Adelante Daya, buenas tardes. Gracias y efectivamente tras brindar un desayuno a los cancilleres latinoamericanos y caribeños que han arribado a la República Dominicana El ministro de Relaciones Exteriores Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, inauguró la decimotercera cumbre de cancilleres donde reportó que ha tenido resultados positivos toda la gestión que ha mantenido la República Dominicana en la presidencia pro-témpore de este organismo. Realizamos trece reuniones sectoriales, de ellas seis en nuestro país. Todas sobre temas prioritarios en cumplimiento de los mandatos acordados por nuestros jefes de estado y de gobierno. Trabajamos en profundizar las acciones con miras al objetivo de la erradicación del hambre. Un tema de gran interés de nuestro presidente Danilo Medina y de la región. Asimismo, manifestó que han sido positivos estos resultados también con la erradicación del hambre, seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza. Un mayor grado de seguridad alimentaria es uno de los instrumentos más efectivos para erradicar la pobreza en nuestras naciones. Y aquí, en nuestro país, acogimos la primera reunión de altos funcionarios sobre el tema de gestión integral de riesgo de desastres. Asimismo, como invitada especial, se encontrará Francina Hungría, que vendría a hablar con estos representantes latinoamericanos y caribeños de los derechos de las personas con discapacidades. A la par de países que nos llevan años luz en materia de inclusión y de participación de todos sus ciudadanos, lo cual representa un equilibrio que produce bienestar económico, como es el caso de los Estados Unidos, de países como Europa, Inglaterra, España, que ya han dado un paso hacia adelante. En Latinoamérica todavía se ha quedado rezagado en materia de discapacidad, de inclusión. Vargas Maldonado resaltó que recargar a la CELAC de mandatos también la limita a un manejo eficaz.